Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy 4 de octubre recordemos al alegre y espiritual Francisco de Asís A San Francisco le debemos el primer pesebre Se celebró en Gregio con ocasión de la Navidad en 1233 Cuando el santo quiso revivir entre los fieles de Asís el misterio de la noche santa Este famosísimo santo medieval es una de las figuras más extraordinarias de la iglesia Almirado no solo por los cristianos sino por los intelectuales y por todas aquellas personas de buena voluntad Francisco conquistó a los humildes y a los poderosos convirtiéndolos a contemplar la belleza de la creación El alegre coplero se convirtió así en el juglar de Dios como él solía definirse Y expresó su amor universal en el maravilloso canto a las criaturas Una de las primeras y más bellas composiciones líricas italianas que empieza Loado sea por toda criatura mi señor y en especial loado por el hermano sol Es el principal protector de Italia Señor haznos instrumentos de tu paz Donde haya odio sembremos amor Donde haya ofensa perdón Donde haya discordia unión Donde haya duda fe Donde haya desesperación esperanza Donde haya tinieblas luz Donde haya tristeza gozo Concede que no busquemos ser consolados Sino consolar Ser comprendidos Sino comprender Ser amados Sino amar Porque dando es como recibimos Perdonando es como somos perdonados Y muriendo es que nacemos a la vida eterna Y muriendo es que nacemos en el áureste Pleno de cantores Solía 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 Gracias por ver el video.